Salimos por Ruta 14 en la localidad de Campo Grande con el Intendente Municipal, Carlos Caco Sartori. Conferencia de prensa, Sartori, para hablar sobre los temas que están ahora preocupando a la población, dengue y coronavirus. Sí, exactamente. Nosotros necesitamos justamente estar muy cerca de cada uno de los vecinos para poder informarle y para poder, no es cierto, de esta manera hacer este trabajo de prevención que es fundamental para que no se propague y que no seamos un sector de foco. Si bien es cierto que ya tenemos 12 casos en nuestra localidad de dengue, no queremos que esto aumente, así que el deber ciudadano es fundamental como para que nosotros podamos trabajar en materia de prevención de salud. Así que el llamado a cada uno de los vecinos al aseo de nuestros patios, a la limpieza es fundamental. Y bueno, agradecer al equipo que está trabajando en los diferentes barrios, se estuvo trabajando en el exruta 14, se está trabajando en otro sector del exruta 14, casa por casa, con todo el equipo realizando inspecciones oculares y trabajando en conjunto con los vecinos para hacer los aseos en diferentes sectores para cuidar la salud. Lo hablábamos en la conferencia de prensa, a nivel provincial se han tomado muchas medidas, entre ellas la suspensión de clases por 15 días. Sí, yo celebro justamente la decisión del gobernador de la provincia de suspender las clases para que podamos estar nosotros todos muy atentos a esta cuestión que nos afecta, que es el dengue y bueno, y algo que viene avanzando en todo el mundo y que bueno, que en algún momento seguramente vamos a tener entre nosotros, que es el coronavirus, así que bueno, prepararnos para todas estas cuestiones que afectan tanto a la salud y bueno, trabajar en conjunto es fundamental y bueno, agradecernos, cierto, la mirada tan cautelar que lleva adelante el gobierno de la provincia para el cuidado para los misioneros. Desde el gobierno provincial, los gobiernos municipales, ¿cuál es el mensaje para la población en estos días que se vienen? ¿Cuáles son las medidas que pueden hacer en la práctica? Bueno, te reitero, las medidas fundamentales son el cuidado, hoy estamos con calores intensos todavía, el cuidado justamente de nuestros espacios, de la limpieza, de que no tengamos residuos donde tengamos agua limpia y estancada, que ahí es donde justamente encontramos las larvas que generan la transmisión del dengue con el mosquito, así que bueno, es fundamental el aseo, la limpieza de cada uno de los vecinos, la responsabilidad cívica, la responsabilidad ciudadana y el compromiso de cada uno de los vecinos de nuestra localidad y de los misioneros es fundamental para cuidar la salud. Intendente Sartori, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por estar.